Hola, soy Rubén, el presidente de la asociación COAR y estamos aquí esta noche presentando la exposición de María Corbalán Sandoval. Con ella inauguramos los ciclos de pintura, unos ciclos de pintura que esperamos tengan bastante éxito en Marbella. Nos estamos extendiendo por toda la costa del sol con esta idea. El principal objetivo de la asociación es promover el arte y a los artistas, por supuesto. Entonces, tras un tiempo que llevamos ya luchando, llevamos dos años y medio, ahora estamos empezando a tener el apoyo de bastante gente. Ya tenemos en marcha el carné de la asociación, en el que todos los socios pueden disponer de descuentos en muchas de las empresas. Y tenemos también una exposición colectiva ya organizada en nuestra nueva sede, que está detrás del mercado municipal. Tenemos nuestra página web disponible también para todo el mundo, para que vean los cursos que hemos organizado, cursos de música, de teatro, de pintura. Estamos preparando los circuitos nuevos de música también para el invierno, para grupos de toda la costa del sol, con lo mismo, con la misma intención de promocionar así a todos los artistas de la costa. Bueno, y tenemos muchísimos más proyectos y estamos abiertos a todos los proyectos de todo el mundo. Todo el que venga con una idea nos parece estupendo y si podemos darle salida, pues la vamos a dar. El apoyo que tenemos por ahora mismo es el nuestro propio y el de la gente que poco a poco se va uniendo al proyecto porque le gustó la idea. Y son los que nos apoyan. En principio no tenemos más apoyo. Hoy se presenta una exposición fantástica de una artista fantástica que es María Corbalán Sandoval. Hola. Una exposición que se titula En otras miradas, ¿no? Queremos que la gente vea un poquito todo el tipo de pintura diferente que se puede visualizar ahora mismo, desde realismo hasta abstracto, con un punto de vista un poquito sutil y muy sexy y femenino, ¿no? Para inaugurar Coart y invitarlos por supuesto a que participéis, a que vengáis y estéis con nosotros y sigáis con los ciclos de pintura. Es www.coart.es